Dinosaurios, un imperio sintiente. Nueva exposición en Explora. Ven y vive la experiencia de entrar al mundo real de los dinosaurios. Sus paisajes, la vida cotidiana de estos seres que dominaron el planeta por 135 millones de años. Ven a Explora y descubre la historia no contada de los dinosaurios. No te la pierdas. ¡Gracias!